Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Kiss por si no me conocen y hoy les traigo nuevamente el unboxing de la Primor Box, pero esta vez de abril y ya ven que viene ambientada como tipo primavera, me super encanta esta cajita de este mes vamos a abrirla Muy bien, esta cajita me di cuenta que no abre hacia arriba como las demás, sino abre así de ladito así que aquí se las medio abro y vean, este mes viene pesada, vamos a ver qué viene aquí dentro y lo que les decía que me super encanta es porque me encantan todas estas florecitas y además que la elección de colores está espectacular Ok, aquí tenemos el librito chismoso que nos spoilea todo lo que viene dentro y aquí viene un flyer que ya nos está chismoseando directamente uno de los productos aunque por aquí atrás vienen otros productos, así que no sabría decirles cuál es el que viene aquí dentro voy a meter la manito como siempre sin mirar y vamos a ir viéndolo por aquí me sale este botito que son de gominolas dice que vienen 60 gomitas y que vamos a leerlo, debe venir en español aquí dice que son para una piel bonita con ácido hialurónico, pero una piel bonita y saludable tiene vitamina C, vitamina E, biotina, ácido hialurónico y zinc y que sirve para el pelo, las uñas y la piel por aquí había, leí para ver, lo leí de refilón, que son dos gomitas al día preferiblemente con cada comida y vamos a ver cuánto cuesta 10,95, o sea que solo este botito ya sería el precio de la caja vale, lo pongo a un lado y seguimos por aquí tengo otro botito grande sería esto, esto es del papelito que nos viene chismoseándonos y este sería un tratamiento revitalizante para el cabello dice que sin aclarado, tanto para el día como para la noche para cuero cabelludo seco y frágil a ver qué más dice, revitaliza el cuero cabelludo seco da grosor a las fibras del cabello e hidrata al instante revitaliza y fortalece el cabello a ver, se ve bastante bueno tengo que probarlo esto tiene un costo de 5,92 está bastante bien esta cajita y estamos empezando voy a olerlo porque me da curiosidad me huele como a pegamento de silicona pero bueno, dice que es con cafeína y niacinamida madre mía y es de la marca de H&M Chouden ok, seguimos por aquí tenemos una mini cajita de Olay es una cremita de retinol 24 crema hidratante de noche y dice que tiene vitamina B3, diolay más retinol que no tiene grasa y que es para uso cotidiano ah mira, por aquí está en español para una piel lisa y luminosa vale, vamos a sacarlo de aquí a ver qué tan pequeñito es el gotito que para lo poquito que uno se aplica de crema es así de este tamañito no huele a nada y esto a mí me dura un mes, dos meses aprox este tiene un precio este tamañito es el de 15 mililitros pero el de 50 mililitros tiene un precio de 25,44 vale, seguimos por aquí hay una barrita de granola anacardos con dos chocolates 0% azúcar y esta tiene un precio el paquetito de 3 2,99 o sea que es un euro por aquí hay un labial me encanta el color es un labial mate de que dice que dura 12 horas aproximadamente es en el color 010 y no sé qué marca es no sé qué marca esa sea Catriz ¿no? vamos a mirarlo aquí en el librito aquí está el labial líquido matte pro es el nuevo y duradero labial líquido sin transferencia es el compañero ideal para un día largo bla 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 bueno no dice ok vale 3,58 veo con un espejito para ponérmelo a ver qué tal ya con el espejito en mano vamos a probarlo vale es un tono bastante bonito con un subtono más así al rosado me parece gustado que fuera más tirandito como a nude como a marroncito pero bueno está muy bonito también es un color muy lindo y vamos a esperar que se seque mientras vemos lo que falta en la cajita que creo que queda una sola cosa y es grandota es esto que tenemos por acá que es un perfume de limón vamos a sacarlo viene así es en cristal es grandecito y tiene una tapita de madera súper bonita vamos a echarnoslo para ver mientras que se va acostumbrando el olor vamos a leer por aquí es una fragancia de 100 mililitros y tiene un precio de 7,99 8 euros huele rico huele como a no sé si lo conocerán las gomitas que se llamaban salvavidas como a las de limón ese es el olor que me recuerda me recuerda a mi infancia huele muy rico me encanta y pues nada hemos llegado al fin de esta cajita espero les haya gustado me dejen en los comentarios qué tal les ha parecido a mí me parece que este mes vino genial me ha gustado muchísimo la verdad vale bastante la pena por el precio de la caja que en canarias es unos 9 y pico me parece que vino súper bonita la presentación de este mes y nada coméntenme qué tal les ha parecido si ustedes también la piden cada mes y qué les ha venido a ustedes porque tengo entendido que vienen varias cosas diferentes y nada les mando un besote enorme y hasta la próxima por cierto ahora les anexo este clip porque claro hice el final del video y no les enseñé si este la vía de transfería o no no transfiere está bastante chulo me gusta déjame mirármelo a ver si no se me ve como resequito sí, obviamente se ve un poquillo reseco porque es un labial mate pero bueno está bien bonito y no transfiere nada así que me gusta